Corre muy fuerte para que no te puedan alcanzar Escuche estas voces que te pueden lastimar No mires atrás, no mires atrás Te sacarán todos tus defectos y no te dejarán soñar Pero somos más fuertes que ellos y nadie nunca nos va a parar No mires atrás, no mires atrás Vamos a luchar, vamos a luchar Y que se acabe el mundo No me atarán tus cadenas No habrá pared que no pueda derrumbar Y si es guerra lo que esperas Pues con gusto te la voy a dar Pero nunca tendrás mi libertad Mi libertad No habrá pared que no pueda derrumbar No habrá pared que no pueda derrumbar Grita muy fuerte para que no te puedan silenciar No escuches los ruidos que te pueden opacar No mires atrás, no mires atrás Vamos a luchar, vamos a luchar Vamos a luchar No habrá pared que no pueda derrumbar Aunque se acabe el mundo No me atarán tus cadenas No habrá pared que no pueda derrumbar Si es guerra lo que esperas Pues con gusto te la voy a dar Pero nunca tendrás Mi libertad Mi libertad Mi libertad No habrá pared que no pueda derrumbar 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 No habrá pared que no pueda derrumbar